¡Aplausos! Bueno, pues ya pasaron cuatro años, por fin el tiempo pasa volando y ya se va a celebrar en este año 2014 la Copa FIFA 2014 allá en Brasil Esta será la veinteana, la vigésima celebración de la Copa Mundialista y bueno, pues se va a celebrar justamente del 12 de junio al 13 de julio de este año 2014 y por eso hoy aquí en La Manzana de Eva, para los datos curiosos quisimos hablarles sobre el Mundial de Brasil 2014 ¡Vamos a verlo! En 2004 la FIFA eligió a Sudamérica como sede de la Copa Mundial de 2014 Pese al entusiasmo inicial de algunos países solo Brasil y Colombia presentaron sus candidaturas oficiales antes del cierre del plazo, el 18 de diciembre de 2006 Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura dejando como único postulante a Brasil El 30 de octubre de 2007, la FIFA designó de manera oficial a Brasil como el país que albergará la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 El ganador del torneo participará en su calidad de campeón del mundo en Copa FIFA Confederaciones 2017 a realizarse en Rusia Como dato destacable, por primera vez en una Copa Mundial de Fútbol los partidos utilizarán la tecnología que ofrece el balón inteligente para determinar en jugadas dudosas si el balón cruzó o no toda la línea de gol Ahora vamos a mencionarles algunos datos curiosos de los Mundiales En Inglaterra 1966 se utiliza la primera mascota oficial de un Mundial el león Willy En Alemania 1974 se dio el primer expulsado, el chileno Carlos Casselli Esta edición tuvo el récord de 79 amonestados y 5 expulsados En Alemania 1974 también, el haitiano Ernest Josef se convirtió en el primer caso de dopaje positivo en un Mundial quedando expulsado del torneo Bueno pues, otro dato curioso es que siempre en los Mundiales van 23 jugadores y únicamente juegan 11, miren nada más cuántos gastos, ¿verdad? O hay cuántos más van de sobra Yo digo que hay lugares que están muy desperdiciados No, porque, pues mire, deberíamos ir a algunos que jugamos muy bien Allá en el llano nos echamos unos buenos partidazos Piojo, deberías ir a desear una vuelta para que veas qué buenos jugadores tenemos ahí en el barrio Sí, guagua En el Mundial 2006, el brasileño Ronaldo se convirtió en el goleador histórico de los Mundiales al sumar 15 anotaciones con la que destronó al alemán Jert Müller que había anotado 14 goles El gol más precoz de la historia, o sea, el gol más rápido que se ha anotado por ahí fue a los 11 segundos de iniciar un partido Esto fue en el Mundial del 2002 ¿Cómo ve qué rápido este hombre? Si así, ¿cómo va a responderle a su mujer? No, qué barbaridad No, hombre, no En España, 1982, se registró la mayor goleada de la historia mundialista el triunfo 10 a 1 de Hungría ante El Salvador El irlandés Norman Whiteside se transformó en España 1982 en el jugador más joven de una copa del mundo al debutar con 17 años y 42 días El caso contrario al anterior es que el camerunés Roger Mila es el jugador más viejo en jugar un Mundial con 42 años y 39 días Arte y fútbol han podido estar juntos ya que el pintor surrealista Joan Miró diseñó los afiches de España 1982 Solo el 22% de los partidos de todos los Mundiales han terminado empatados 157 empates en 708 juegos En los demás juegos, o sea, 551 hubo siempre un ganador En Sao Paulo existe un museo gigante sobre los triunfos de Brasil en los Mundiales Son 3 pisos, 17 salas, 1442 fotos y 6 horas de video Justamente en el Mundial de Brasil, pero en el año de 1950 La India, un país que ya había clasificado y estaba listo para echarse ahí su cascarita Pues no jugó, ¿por qué? Por la sencilla razón de que no les permitieron jugar descalzos Como la ve usted, que mala onda Mire, yo me solidarizo con la banda hindú Yo tampoco voy a jugar con mi tenis Así que, órale, igual, si sí se puede jugar, ¿cómo no? En Estados Unidos, 1994 Se da por primera vez que una final termine con el marcador de 0 a 0 Y hay que jugarse la copa en la tanda de los penaltis Brasil se proclama vencedor ante Italia Sí, se pudo, sí se pudo Nos vamos al Mundial, claro que sí nos vamos al Mundial Y ojalá que, pues no nada más podamos ir y jugar y presentarnos ahí Sino que realmente ganemos Ojalá que pasemos más de octavos de final Más de cuatros de final Porque bueno, pues yo sí espero que mi país, que mi selección Haga un buen papel en el fútbol A mí me gusta mucho el fútbol Y yo sigo insistiendo que estamos muy desperdiciados Mucha banda que somos futbolera Pero bueno, piojo, ojalá te des una vuelta por acá Donde nos echamos nuestras cascaritas Nos conozcas, nos veas y nos lleves a Brasil ¿Por qué no, verdad? Bueno, pues estos fueron los datos curiosos Para la manzana de Eva ¡Ojalá que no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!